Hola, muy buenas a todos. Como hemos podido ver en el tema 3, del módulo 4 de modelización, Trascad es un software que utilizaremos para modelizar transporte. Este software está capacitado con ciertas propiedades GIS, las cuales vamos a poder desarrollar a partir de los siguientes vídeos. Y vamos a empezar viendo la pantalla inicial que tiene. Esta pantalla inicial, según abrimos el programa, nos aparece con un menú y una barra de herramientas principal, la cual al no tener ningún archivo abierto de ningún tipo, solamente nos permite dos objetos, que es el crear un nuevo archivo o abrir un anterior. Entonces, para explicar la pantalla principal de Trascad y las barras de herramientas principales que tiene, vamos a abrir un archivo. Vamos a abrir un punto map creado ya previamente con todas las categorías y demás, con todas las características. Este ejemplo que hemos abierto es un ejemplo simple de una red cualquiera. Es muy sencillo. Y hemos visto que automáticamente, al poder abrir este archivo, nos hemos encontrado que la barra de herramientas principal que teníamos al principio se nos han eliminado bastantes características y nos ha salido una barra de edición secundaria. Entonces, entre esta y la de arriba y la de la derecha, la cual esta es movible donde queramos, que nos facilita bastante la edición de los trabajos, pues bueno, podremos trabajar con todo ello. La barra principal que tenemos aquí arriba nos permite crear un nuevo archivo, abrir un nuevo archivo, guardarlo, imprimir lo que estamos visualizando ahora o guardados. Tenemos también un desplegable, que son las capas que están ahora mismo creadas en el menú. Esto en versiones posteriores se genera aquí automáticamente una ventanita, en la cual podemos gestionar las capas, pero vamos, es lo mismo. Podemos ver las tablas de datos o data views que creemos, crear gráficos de distinto tipo, de una manera, de otra. Podemos hacer join entre distintos datos, o sea, uniones entre datos. Y uno de los botones principales es este de aquí, el MathLayer, que es el gestor de capas. Este gestor de capas es el principal que tendremos y que veremos más tarde, que es en el que podemos ver uno u otro, ¿vale? Las capas activas, las no activas, los colores que le hemos puesto, las formas y demás. Podremos cambiar la leyenda, podremos cambiar la regla de mediciones, podremos buscar por propiedades, cambiar la paleta de colores, añadirle etiquetas, etc. Luego va a tener una fase secundaria, en esta parte de aquí, en la cual tenemos la Main Toolbox, o sea, la barra de herramientas principal. Tenemos una barra de herramientas de selección, la cual, bueno, pues podremos ir añadiendo o no añadiendo objetos en función de ella. Y luego tenemos la barra de herramientas de edición. Nos dice que no se está activa porque hemos seleccionado los nodos que están linkados a la red. ¿Vale? Esta herramienta es la herramienta principal de trabajo con los arcos, con los arcos, los nodos o las zonas, lo que queramos. Para poder trabajar con Trascad necesitaremos dos opciones. Una es crear nosotros los propios archivos desde inicio, sin tener nada por debajo, ningún nada creado, o utilizar algún otro mapa que haya creado alguien. Entonces, bueno, para poder comenzar desde cero, podremos crear distintos tipos de layer o capas. Los layers o capas que utilizaremos son los llamados Geographic File, que hay de tres tipos, tenemos los de puntos, líneas o áreas. Vamos a comenzar primero creando, por ejemplo, una capa de puntos. La llamaremos puntos. La guardaremos en cualquier sitio. Esta primera capa de puntos nos va a permitir, a partir de la herramienta que hemos visto antes, crear los puntos que queramos por cualquier puntito, ¿vale? Por cualquier sitio. Ya los tenemos definidos. Podemos crear todos los que queramos con el más y el semáforo verde, ¿vale? Que es para salvar la edición. Si estos puntos quisiéramos borrarlos, bueno, pues, con el delete point, seleccionamos el que queramos y eliminamos. Si queremos crear una capa de líneas, haremos lo mismo, seleccionamos la línea, diremos que son líneas, y tiene una capa de point, de puntos creada alrededor, ¿vale? Guardamos todo. Siempre nos pide guardar para poder crear. ¿Vale? Si os dais cuenta, nos ha deshabilitado la barra de herramientas que teníamos de punto, tendremos que quitarla y abrir de nuevo, y nos sale una más completa. ¿Vale? Podremos crear las líneas según queramos. Validamos. Creamos otra. Validamos. Y si os dais cuenta, estos puntitos, podremos juntarlas. Nos salen unas estrellitas que nos dicen que son los nodos de conexión, pero si clicamos encima de ellas, nos las dan como diferentes, ¿vale? Esto podremos también, podremos unirlas o separarlas. Si queremos unirlas porque hemos pintado dos y realmente queremos que sea una traza continua, pues con el botón Join Lines, seleccionamos una, seleccionamos otra, y al semáforo en verde, en principio, no la den, perdón, seleccionamos en el punto intermedio de las dos, y nos las junta. Y si queremos separarlas completamente, al revés, con el otro botón, podremos seleccionar donde queremos cortar o una creada o dos juntas, y nos separará por completamente. Esto mismo lo podemos hacer con áreas. Seleccionamos ahora Área Geographic File. Y lo mismo, nos pasa exactamente igual. Deshabilitamos y habilitamos la barra de herramientas, y decimos, pues queremos que nuestra área sea esta. Es el mismo sistema, la misma forma, podemos crear una, podemos crear dos, podremos borrar alguna que tengamos.